Tenemos que acertar, Ana, ahí tenemos que acertar, hay que acertar la Lotto Tour, lo veremos, lo veremos en breve. ¿Quién será? El ganador, decimos que hay un bote de 1.990.000 euros para aquel que acierte la apuesta Lotto Tour y para ello hay que acertar el número del ganador de esta carrera, del gran hándicap de primavera, como ven. Con 2.000 metros, ahí tenemos el recorrido que van a tener que realizar los participantes, lo vemos, esos 2.000 metros, el estado de la pista es bueno, aunque está lloviendo ahora un poquito, pero la lluvia ha aparecido recientemente, con lo cual la pista ni mucho menos está pesada, ni siquiera blanda. Estos son los participantes de esta cuarta carrera, con el número 1 correrá Turrialba, con la mantilla 2 de Gallipoli, número 3 para Seminole Cry, con el 4 Cosai, número 5 ¿Por qué no te callas? Número 6 Royal Imani, mantilla 7 Lord of the Rings, con el 8 Jigolo Star, número 9 Brindos, con el 10 Lodosa, número 11 Rayo Rojo, mantilla 12 Fischer. Ahí tenemos a los participantes de esta cuarta carrera. Dividiéndose al ganador, aquí tenemos la referencia de taquillas, con el número 4 Cosai, número 2 Gallipoli, favoritos 4 y 2, cotizan a 2.50 y a 5.30, favorito Cosai con un dividendo de 2.50, segundo favorito Gallipoli, con una cotización de 5.30. O sea, veremos quién es el ganador de esta cuarta carrera que en breve va a dar el comienzo. Bueno Javier, pero aparte de estos favoritos, dime cuál es el que te gusta a ti de verdad. No, no, primero empieza tú. Primero dime tú cuál es el que te gusta a ti y luego te lo suelto yo. Bueno, pues para mí, en este caso, yo creo que hay que tener en cuenta siempre a por qué no te callas. Es un caballo un poquito así inestable, con actuaciones muy distintas, pero yo creo que habría que tenerle en cuenta a Turrialba, Turrialba también, que es uno de los favoritos. Vamos a ver lo que pasa con ellos. Ahí coincido más, en el caso de por qué no te callas, sería una sorpresa, sería sorpresa, pero bueno, yo sé que tú eres especialista en eso, en acertar ganadores imposibles. Turrialba sí me gusta mucho. Es especialista nada, yo, bueno, lo que oigo, lo que oigo. Veremos finalmente quién es el ganador, Turrialba. Sí, es verdad que es un coche que me encanta en esta ocasión. En sus tres últimas carreras, las tres carreras de 2013, han sido tercero, segundo y segundo. En las tres se ha asomado ahí al balconcito de la victoria. Le falta dar un paso al frente para conseguir el triunfo. Lo puede dar hoy, puede conseguir hoy su primera victoria del año. Turrialba que ya ha ganado anteriormente en otras ocho ocasiones. Es un caballo magnífico y nunca en duda. Tiene un gran físico, es un coño muy grande. Pero además es muy sincero en su rendimiento, es muy fiable. Turrialba de 40 carreras, 8 victorias y 11 veces segundo. Veremos quién es el que gana. También es el número 9 de brindos. En los pronósticos de la prensa especializada durante la semana. Ha sido uno de los caballos que más se ha confiado en él. Es el número 9 de brindos. Ahí vemos el número 8. Y go lo estar con la monta de Álvaro Gómez. Participantes en cajones. Y la lluvia tímida, pero presencial. Desde hace aproximadamente 20 minutos está lloviendo en este hipódromo de la zarzuela. Eso ha hecho que todavía la pista se mantenga muy bien. Ahí tenemos el favorito, el número 4, Cossite. Con la monta de José Luis Martínez, caballo que viene de ganar en su última actuación. Lo hizo con la monta de José Luis, precisamente. Y casualmente, el día, ese día que ganó, la última vez que ganó Cossite. Lo hizo con José Luis Martínez, lo graba el jockey madrileño. Su victoria número 800. No se le va a olvidar ya nunca a Martínez, este caballo. Cossite. Veremos. Si repiten el éxito que tuvieron en su última actuación, su última salida a pista. De aquello hace ya poco más de un mes. Cinco semanas. La imagen de las nubes, el Skyline de Madrid, las cuatro torres, los rascacielos y las nubes, amenazantes. Este es el número 7, Lord of the Rings. Caballo que viene de San Sebastián con la preparadora Ana Imad. La chaquetilla de la cuadra de Balamonta de Gloria Madero. De San Sebastián a Madrid, en busca de la victoria. Veremos, Lord of the Rings. Hasta ahora ha corrido en 26 ocasiones y ha logrado cuatro triunfos. El último de ellos fue en Poe, en Francia, este pasado invierno. Una vez que esté ya Lord of the Rings dentro, faltará únicamente por ser introducido el número 11, Rayo Rojo. Tercero en su última carrera. Tenemos a Óscar Ocio de Urbina, que montará el número 2, Gallipoli. Ojo a este caballo, que hace un año se codeaba con los mejores. Luego tuvo un parón y un bajón, pero como recupera aquellos valores, les da un susto. Les puede sorprender. Volvemos a la referencia de taquillas y tenemos los dividendos. Hay noticias, hay novedad. El número 4, Cosi, continúa siendo el favorito a 2.70 segundos en 9, Brindos, con un dividendo de 5.20. 4, 2, 6, 9, Brindos, los dos favoritos en taquillas. Bueno, vamos a ver si cerramos ya Rayo Rojo y se da la salida. Ahí está. Todo preparado ya, todo dispuesto y se da la salida. Se da la salida a la cuarta carrera, la gran hándicap de Primavera. Dos o mil metros por delante carrera con 12 participantes. En punta se pone el número 2 de Gallipoli con la chacatilla azul. Primero Gallipoli, en segundo lugar Brindos, tercero de Sintígolo Star. Cuarta posición para el número 10 de Lodosa. Abren un pequeño hueco de 3, 4 cuerpos. Detrás el grupo perseguidor comandado por el favorito, por el tordo, por el número 4 de Cosi. Junto a él a Seminole Cry, vemos a Royal Limar, el número 6 también. En punta continúa el número 2 de Gallipoli. Están girando la primera curva. Primero Gallipoli, segundo Brindos, tercero Lodosa, cuarto de Lodosa. Quinto Cosi, sexto Seminole Cry, séptima plaza para Rayo Rojo. Continúa en la primera posición, es el número 2 de Gallipoli. Primero Gallipoli, segundo Lodosa, tercero lugar vemos para Brindos. Cuarto es Enjigo, la Star, quinto Cosi, sexto Seminole Cry. Séptima posición, Royal Limar, no hay alteración en las primeras posiciones del grupo. Continúa el número 2 de Gallipoli en primera posición. Primero Gallipoli, segundo, ahora es el número 10 de Lodosa, tercero el número 9 de Brindos, cuarto. Mantilla número 8 de Gigolo, está en quinta posición para Cosi junto a él. Y vemos a Seminole Cry, continúa en punta ese número 2 de Gallipoli. Primero el número 2 de Gallipoli, tercero Lodosa. Cuarta posición para Gigolo, está acá la progresa por fuera. Se acerca, se compacta el grupo de participantes, están a puntito de llegar ya a la recta final. Terminan de completar la curva del pardo con Gallipoli en primera posición. Primero Gallipoli, segundo Lodosa, se abre en amánico, izquierda, derecha, ahora derecha, izquierda de la imagen. Con Gallipoli primero, ya es cedido, cede Gallipoli, le sobrepasa a Brindos. También lo hace Lodosa, por la calle 1 se quiere colar el favorito, Cosi no encuentra hueco, ahora sí, por el centro. Arranca el número 1 de Turrialba, junto a él viene el número 6 de Royal Imari. Turrialba primero, Turrialba con Brindos, Brindos, Turrialba por la calle 1, Cosi pasa al frente, Turrialba. Primero Turrialba, segundo Brindos, tercera posición para Royal Imari, va a ganar Turrialba, gana Turrialba. Primero el número 1 de Turrialba, segundo, número 4, Cosi. Tercera posición para el número 9, Brindos. En cuarto lugar, fotografía, veremos finalmente quién ha sido cuarto. El ganador, sí, el número 1, que fue todo un número 1, Turrialba. Estaba en magnífica forma, había sido en sus tres últimas carreras, tercero, segundo y segundo, asomándose a la victoria, avisando que estaba para ganar y hoy lo ha conseguido. Consigue la victoria Turrialba con la monta de Jorge Orcajada. La preparación de Fernando Pérez, victoria también para otra cuadra canaria, para Instagonza. Ahí tenemos la repetición, como viene por el centro Turrialba. Por la calle 1, encontró hueco finalmente Cosi, remató mucho y bien. Finalmente Brindos, ahora va por la calle 2, es el que cede en esos últimos 50 metros. Quería venir Royal Imari por fuera, con la chaquetilla negra. Pero se quedó corto en su remate final, y no así, Turrialba. Ganadores, Turrialba, Jorge Orcajada, ganadores de esta cuarta carrera. La carrera de la Otto Tour, quien lleve el número 1, puede ganar 1.990.000 euros. Quien lleve el 1, 1.990.000 euros. Les ofrecemos el orden provisional de llegada de esta cuarta carrera del Gran Handicap de Primavera. Ganó el número 1, Turrialba, con Jorge Orcajada. Segundo, mantilla 4, Cosi, y la monta de José Luis Martínez. Apenas medio cuerpo de diferencia. En tercera posición, llegó el 9, Brindos, con Bacallana Che, con cuerpo detrás. Y a su vez, otro cuerpo detrás. Fue cuarto, el número 6, Royal Imari, con la monta de Jeremy Croqueville. Dice, no, centrovisional de llegada de la cuarta carrera, con la victoria para el número 1, Turrialba. Ahí tenemos a Turrialba regresando. Victorioso esta cuarta carrera con Jorge Orcajada. Bueno, no se puede hablar de sorpresa, aunque cotizaba, la victoria cotizaba a 8.40. No está nada mal, no premia nada mal el triunfo de Turrialba, un caballo que venía de avisar. Un caballo que podía ser el tapado de la carrera, pero ni mucho menos una sorpresa. Ahí tenemos cómo Turrialba, una chaquetilla de cuadros azules y rojos, por el centro remata. Se emparejó, primero a Brindos, le sobrepasó. Por fuera venía con mucha fuerza. El número 6 de Royal Imari, parecía que iba a pasar al puntero, a Turrialba, pero no. Se quedó, amagó en su remate, pero no lo finalizó, no lo terminó. Le faltó redondear, sí por dentro, vino y con fuerza el número 4 de Cosaid. Le puso muy muy difícil la victoria, pero finalmente la aguantó. La retuvo muy bien ese número 1, Turrialba con Jorge Orcajada. Y tenemos a los participantes que van regresando después de celebrarse esta cuarta carrera. Se acercan hacia el recinto de ganadores, que no únicamente acceden ahora los tres primeros. Uno, dos y tres, primero, segundo y tercero. En este caso, 1, 4, 9. El 1 de Turrialba, el 4 de Cosaid y el 9 de Brindos. Y nos vamos con Ana Chavarría. Sin duda, le tengo que preguntar lo primero. Ana, ¿llevabas al 1 la LottoTurf? Bueno, en la LottoTurf no, pero al final me voy a creer que entiendo un poco y todo, Javier. Porque yo sí creía que Turrialba podía hacer algo. Yo sé que no soy original, después de esos segundos que ha tenido, pero me gustaba, me gustaba, la verdad. Ahí está, efectivamente, cuando un caño está en forma suena.